Proba esto que se llama limon Toma Toma Toma, agarra vos A ver, proba Proba Come Y vos giraste yo Proba Toma esto Ese me agrada No, no sé No sé Papá, soy un prisionero Muy bien Ahora yo A ver No, mira esa cara por dios A ver, proba A ver yo A ver Espera, ya te filmé Y ¿Qué tal el limón? Castelo Y yo te devuelvo, y yo te devuelvo A ver, dame este Proba Mami Bueno, ahora la Ana Carla, a ver Te la vamos a limpiarle a tu hermanita por ahí A ver ¿Qué tal está? Ácido Ácido Muy ácido Muy ácido A ver papi, a ver papi como prueba el limón Uy Uy, qué asco Uy, qué asco Me cago en el pato A ver A ver, invítale a tu hermanita Proba A ver Hola A ver A ver, cómo es A ver Mami A ver, invítale otra vez No, no 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 Muy bien A ver la Ana ahora A ver Papi, mirame la cara que hago, ¿sí? A mirar la mami Uy ¿Cómo aguanta? A la Ana le gusta el limón, me parece ¿Verdad?